El IBEX 35 termina la semana con una caída del 1,45% con lo que vuelve a perder el nivel de los 9.400 puntos. En el acumulado del mes de septiembre el IBEX apenas se ha movido. La banca ha sido el principal lastre en esta sesión después de que ayer Italia anunciase un acuerdo de objetivo de déficit del 2,4% para 2019. Los mercados europeos se han contagiado de la negativa reacción de la bolsa italiana que ha cerrado con un desplome de más del 3,5%. Volviendo al IBEX caídas de más del 3% para Bankia, Santander y Sabadell los peores valores de la sesión. En verde pocos valores con día como el más alcista con una subida del 1,3%. Sus acciones se han girado al alza después de conocerse que el inversor ruso Michael Friedman ha elevado su participación en la compañía hasta el 29%, con lo que roza el nivel por el que tendría que lanzar una OPA. En el mercado continuo destaca el desplome de Duro Felguera de más de un 50% tras anunciar pérdidas de 55 millones de euros en el primer semestre de este año. En el mercado europeo, como decimos, jornada de caídas contagiadas por la bolsa italiana, con pérdidas de más del 1% también para la bolsa alemana y para la portuguesa. Pueden seguir informados en bolsamania.com